La función parte entera. La parte entera le quita los decimales unidos. Y siempre los redondea para abajo. ¿Vale? La parte entera de 2,3 es 2. ¿Vale? Le quita los decimales. Pero con la cantidad de consistencia, la parte entera de menos 3,4 no es menos 3. ¿Vale? Que es la misma cosa que tenemos en esta función. Menos 4. Entonces, si yo tuviera que dibujarla, tú imagínate que tengo que dibujar la parte entera. Los números del 0 es 0. De 0,1 también 0. De 0,5 también 0. De 0,9 también 0. Entonces, te va a salir una línea aquí. En el 0, 0, 0,1, 0,2. Hasta llegar al 1. ¿Vale? Ahora, a partir del 1, la parte entera de 1 es 1. La parte entera de 1,2 es 1. La parte entera de 1,7 es 1. La parte entera de 1,99 es 1. Es decir, de aquí a aquí, la parte entera de 1,4, la parte entera es 1. Lo veo. Del 1 a 2, la parte entera es 1. Y sigue subiendo. Bueno, aquí estaría vacío, ¿vale? Yo no voy a dibujar. Aquí tendría un 1. Porque el 2 justo ya se viene aquí arriba. 2,1, 2,2. Pues, hasta el 3. Y el 3 es otra vacío. Y lo que te dice de la consistencia, que el menos 0,5, la parte entera no puede ser 0, porque no se quedaría aquí. De menos 0,5, menos 1. Entonces, me empezaría aquí. Dice el número de 10. Menos 1. Menos 0,3, menos 1. Menos 0,9, menos 1. Menos 2. Menos 3. Y así. ¿No es? Bueno. Ahora, la función opuesta, digamos, no es menos, pero la función por ustedes sería, borre, la parte decimal. Parte decimal. Depende. Depende. La que ha acabado ya. Vamos a ver. La parte decimal de 3,4 es que está en la parte entera. ¿Vale? Tú fíjate. Que si le hago la parte decimal a 0, 0,1, 0,5, 0,9. Me va saliendo el mismo número, porque no tiene parte entera. Pero si yo lo quiero dibujar, me va saliendo. 0,0. 0,1, 0,1. 0,2, 0,2. 0,3, 0,3. O sea, que es una recta del 0,1. ¿Vale? Pero ahora, cuando empieza con el 1, la parte decimal es 0. Y con el 1,1, 0,1. Y con el 2,1, 0,1. Y con el 3,1, 0,1. Es decir, que va haciendo la misma recta. Repetía. Porque todos los números, si le quita la parte entera, la parte decimal es 0. ¿Vale? Aquí lo suma. 1,1 no sería. 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 1,3, 0,3. 1,7, 0,7. Es decir, del 1 para adelante le pasa lo mismo. 0,1. El 1,1, 0,1. El 1,2, 0,2. Lo asumimos. ¿Vale? Y para las partes negativas sería igual. Pero ya en cada unidad, 1. ¿Vale? ¿Fácil o no? Lo veo, ¿no?